Para analizar este tema, saludo al notario Alfredo Ruiz del Río Prieto, él es secretario del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Notario, bueno, Alfredo Ruiz, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tania? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Oye, ayúdanos a entender este delito que lamentablemente, de acuerdo con las cifras que tienen que dar a conocer mensualmente las autoridades federales, bueno, va al alza este delito. Ayúdanos a entender qué hay detrás, porque, bueno, parece que esto no está en manos simplemente de ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Son ya grupos muy bien organizados, ¿no? Sí, desde luego, desde luego, Tania. Yo, digamos, ante esta problemática que son claros los testimonios que hemos escuchado, nosotros, en nuestro caso, como notarios, somos una figura muy importante de apoyo a la población, a los ciudadanos, en casos preventivos. Es muy importante que cuando una persona adquiera una propiedad, acuda siempre con un notario, para que nosotros, con la investigación que tenemos que hacer ante las distintas instancias de gobierno, podamos hacer una radiografía de los inmuebles, y justamente darle al ciudadano, a la ciudadana que va a adquirir una propiedad, esa certeza y esa seguridad jurídica que tienen. Eso es fundamental. De pronto, nos toca mucho, en el caso de la Ciudad de México, cuando vamos a las jornadas notariales, o cuando vamos a acudir con gente, con personas que tienen problemas de inmuebles, en consultorías gratuitas, en donde desafortunadamente, ante la falta de prevención y de acudir con el profesional, que en este caso nos corresponde apoyar y cuidar el patrimonio de las familias mexicanas, pues nos encontramos ya con problemas de una irregularidad de la tierra. Incluso, Tania, seguramente habrás tratado en tus programas que anualmente nosotros tenemos programas de jornadas notariales justamente abatiendo este problema de la irregularidad de la tierra. Esto, digamos, sería como una fase preventiva para que todas las personas que adquieran un inmueble lo tengan regularizado. Eso es muy importante. Ante la irregularidad, mira, te voy a dar un dato. Alrededor del 50% de las propiedades a nivel federal tienen una, es una propiedad irregular. Es decir, quien ocupe el inmueble no es el propietario o bien porque no lo han adjudicado o porque no hicieron la compra-venta cuando la dieron a derecho o casos como lo que estamos viendo de despojos o de arrebatos ilícitos. Entonces, eso, digamos que es la punta de lanza para toda esta serie de problemas que ustedes en el programa anterior y tú en el programa que estás actualmente conduciendo lo están tratando. A partir de ahí ya viene otro problema que ya tiene que ver con un problema ya de delincuencia, que es exactamente lo que se mencionaba, que independientemente de que uno tenga regularizado o no sus propiedades, efectivamente hay bandas delincuenciales que lo que se encargan es de arrebatar con violencia la legítima propiedad o posesión de los inmuebles. Y entonces, esta conducta tiene una doble sanción, digamos, tanto desde el punto de vista civil, si tú o yo o cualquier persona que amablemente nos esté escuchando somos privados de nuestra propiedad, civilmente hay una instancia que es la reivindicación, que es yo justifico ante el juez de que yo soy el propietario a través de mi escritura del inmueble y mediante la demanda que yo haga le solicito al juez porque obviamente esto desde luego nos tenemos que conducir siempre entre las instancias, que en este caso tiene que ser necesariamente un juez para que él mediante las vías de apremio y con el apoyo desde luego de la fuerza pública se lleve a cabo todos los actos para que me restituyan en esa posesión. Pero además está la acción penal, que es lo que se comentaba en el reportaje previo, que es precisamente, ya está tipificado en el Código Penal el despojo de los inmuebles, con las conductas y las sanciones que señalan las leyes penales. Ya, oye, como bien dices, hemos estado analizando a lo largo de este día aquí en Meganoticias el tema y bueno, mi compañera Mitzi Cordero conversó con el abogado Alejandro Linares, socio del área de solución de conflictos y litigio de Esija México y bueno, él señalaba que la mayoría de veces este delito de despojo en México es cometido, como ya también comentabas tú, por el crimen organizado. Existe una complicidad de autoridades de todos los niveles que lo han permitido. ¿Qué te parece si vemos parte de lo que dice y lo comentamos? Mira, Tania, yo lo que te diría es, desde luego nosotros en nuestra actuación como notarial, como te decía al inicio de mi intervención, intervinimos en una fase meramente preventiva y justamente en lo que, digamos, para poder escriturar un inmueble, necesariamente, y tú lo acabas de mencionar, se requiere la escritura pública y otorgante de nosotros. Yo te diría, y con conocimiento de causa, de mi gremio, que es el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, en donde definitiva, contundente y categóricamente, ningún notario del gremio de la Ciudad de México se ha involucrado o se puede prestar a este tipo de conductas delincuenciales. Yo, digamos, como apoyo o como sugerencia a las personas en prevención, porque nuevamente, insisto, esto para mí es muy importante precisar, el notario siempre actúa en una labor preventiva. Cuando adquiere un inmueble, obviamente el notario es responsable de que ante el registro público se inscriba y se haga el cambio de propiedad al nuevo titular. Y en el registro público de la propiedad, que es registro de acceso público, cualquier persona tiene acceso a esa información, el ciudadano o la ciudadana puede tener acceso mediante una alerta de cualquier anotación o cualquier inscripción que se haga sobre su propiedad. Y esto es importante y es un servicio que da justamente la autoridad a la población para que estén informados sobre cualquier tentativa de acto que se vaya a otorgar sobre un inmueble en particular. Ciertamente, sin que yo tenga el conocimiento ni los detalles, desde luego, pero por ejemplo, en el caso de Quintana Roo hace algunos años, sí efectivamente se escuchó que hubo una trama de actores en donde efectivamente hubo una serie de hechos ilícitos. Bueno, que hasta el exgobernador estaba involucrado ahí en esa trama, ¿no?, en el exgobernador que ahora está tras las rejas, hay que decirlo. Es lo que, insisto, es lo que se comentaba, desde luego eso corresponde a la otra entidad que no tengo conocimiento de causa, pero efectivamente ahí necesariamente para cualquier transmisión de un inmueble, pues obviamente hay una cadena de actores en donde necesariamente debieron haber intervenido, dado caso que así ya se haya, digamos, concluido con sentencia, ¿no?, porque luego también desafortunadamente es que muchas veces lo que ocurre es que hay una serie de presunciones, pero como todo Estado de Derecho, Tania, pues necesariamente tiene que haber ya sentencia ejecutoria en donde efectivamente se concreta esa acción, este, o hecho delictivo. Oye, en este momento de COVID-19 en que lamentablemente, pues, muchos mexicanos, bueno, ya miles de mexicanos lamentablemente han perdido la vida, ¿cómo se está comportando este tema? Porque leía yo por ahí que se está aprovechando justo esto, pues que familias completas que han muerto lamentablemente. ¿Ustedes cómo lo han visto? Mira, Tania, este tema es muy importante, muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, pues han fallecido miles de personas y a partir primero de un tema que ojalá otro día lo podamos platicar contigo, que es sobre la cultura de testamento, ¿no?, que todas las personas tengan su testamento, tengan sus papeles en orden para que haya un procedimiento sucesorio ordenado y en paz, que eso es que es fundamental. Pero independientemente de si la persona que fallece hizo o no hizo testamento, lo que es muy importante es que en el momento en que una persona fallezca, los familiares se acerquen nuevamente con un notario o con un juez cuando necesariamente se tenga que llevar a cabo el procedimiento para que inmediatamente se pueda nombrar una albacea, que la albacea se va a encargar de proteger el patrimonio de la persona que falleció hasta en tanto se le transmita a quien por ley o por voluntad del testador se le tenga que transmitir la propiedad. Entonces, yo, digamos, en torno a esta pregunta y como invitación a tu amplio auditorio, pues es justamente eso. siempre hay que acercarse o bien con un notario que nosotros podemos iniciar de inmediato el procedimiento asesorio o bien a través de un juez para que el que tiene, el que tiene, digamos, esa administración sea el albacea y tome control de los inmuebles. Oye, y por otro lado, bueno, y bastante común además en este tema, ¿cómo, qué recomendaciones para no dejarse engañar? Porque, bueno, proliferan esto de venta de terrenos muy accesibles y justo son terrenos que quienes los están vendiendo pues resulta que no son los dueños, ¿no? Pero bueno, resulta que son gangas. ¿Cuáles son las recomendaciones para la gente como para poder evitar caer en este tipo de cosas? Mira, Tania, nuevamente, y parece comercial, pero en realidad no porque todo esto es a través de la ley. En el Código Civil establece que cuando hay una compra-venta de bienes inmuebles siempre debe hacerse otorgarse en escritura pública ante notario. ¿Por qué? Porque, como te decía hace algún momento, nosotros pedimos constancias al registro público de la propiedad, a la tesorería sobre el agua y de prediar, los usos de suelo y hacemos ese diagnóstico del inmueble en donde desafortunadamente y esto sí lo tengo que decir con mucha pena y sobre todo mucha preocupación, pues muchas personas directamente sin ningún tipo de asesoría, sin ningún tipo de consejo llevan a cabo contratos exponiéndose porque pues pensemos que la gran parte de las familias mexicanas su patrimonio la tienen justo con los inmuebles. Entonces, si no toman esa precaución de acudir con un profesional, desafortunadamente corren riesgo de que haya una inseguridad en la adquisición y si me permites hacer un símil, ahora justamente que hablabas de un tema de salud, si yo no acudo con un médico para atender una enfermedad, un padecimiento que tengo, yo voy a la farmacia y me compro un medicamento, a mí le al saber y entender, probablemente la solución a mi enfermedad no va a ser la que yo requiera, aquí sería un poco lo mismo, no, si alguien va a querer comprar un inmueble, necesariamente tiene que acercarse ante un profesional en derecho y preferentemente el notario porque como te decía la ley nos encarga llevar a cabo este tipo de procedimientos. Así es, pues ahí están las recomendaciones, notario Alfredo Ruiz del Río Prieto, secretario del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, te agradezco estos minutos con Meganoticias. Muchísimas gracias Tania y un amable saludo a todo tu auditor. Un saludo, gracias por estos minutos. Bueno, nosotros continuamos con la información porque bueno, ponga atención